Bien, la conclusión de este glorioso matutino se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 23, el verso 5 y el verso 6. Allí está ubicada la conclusión de este glorioso matutino. Ya el pastor Aliure, pastor de la misión 1 de Punto Fijo, está preparado para exponer la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano José Rengifo, pastor de la misión 33 de la ciudad de Guarnara. Adelante, pastor, léanos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y respondieron los hijos de Abraham y le dijeron, Oye, no, Señor, nuestro, eres un príncipe de Dios, entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierre tu muerta. Padre nuestro, que estás en los cielos, mi amado Dios, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Ahora te pedimos, Señor Dios mío, que tú seas tu siervo, mi hermano Aliure. Dios mío, con la conclusión de tu palabra, Señor Dios mío, Padre mío, esperando una palabra en esta preciosa y gloriosa mañana. Señor, a ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, y la iglesia dice. Amén. Muerte y sepultura de Sara. Abraham enfrenta una tragedia emocional. Cuando los hombres de Dios enfrentan tragedias emocionales, tienen dos opciones, o se levantan o se echan a morir. En el caso de Abraham, él se levantó, se levantó, lloró, si lloró, porque los hombres de Dios también lloran. Abraham es el padre de la fe, la gente de fe también llora, no es que porque yo tengo fe no voy a llorar. No, Abraham, padre de la fe, lloró por la muerte de su esposa. Lloró. No solamente lloró, hizo duelo por ella. Abraham está enfrentando una tragedia emocional. No se echó a morir, él se levantó. Cuando alguien se levanta, pues la Biblia dice que Abraham se levantó delante de su muerta. Cuando alguien se levanta es porque entendió el llamado, el propósito de Dios en su vida estaba claro. Cuando alguien se echa a morir, usted no ve a un Abraham preguntándole a Dios, ¿por qué se me murió? ¿por qué te la llevaste? No, un creyente que tiene claro los propósitos de Dios, y el llamado de Dios nunca está preguntando por qué. Porque Abraham se levantó. Sara vivió 127 años. Isaac tuvo la bendición de disfrutarla y ella a él 37 años. Ella disfrutó a Isaac. Recuerde el tiempo, 127 años murió. Ahora, cuando muere Sara, Abraham necesita tierra para sepultar a Sara. Necesita tierra. Ahora, cuando usted ve la Biblia, los capítulos anteriores, Dios le dijo a Abraham, Abraham la tierra es tuya. A lo largo, a lo ancho, norte, sur, toda la tierra es tuya. Pero cuando se le muere la mujer, no tenía tierra. Ahora, Abraham no pone en duda lo que Dios le dijo. Por eso es que hay gente que no entiende. Cuando uno dice, por ejemplo, Dios te va a bendecir, y alguien Dios le ministra y dice, Dios te va a bendecir, te va a dar la casa, y dice, si ni empleo tengo. ¿No entienden esto? Abraham. Y por eso muchos cuestionan mensajes de bendición y de prosperidad. Porque mucha gente no entiende que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Y Abraham sí lo entendía. Y por eso usted no ve a Abraham preguntándole, Dios, me dijiste que la tierra era mía, y no tengo tierra para enterrar a mi esposa. No, Abraham entendió. Necesito accionar. Y fue cuando él pidió tierra, pidió heredad. Él dijo, soy extranjero, aquí. Yo soy hebreo, y estos son eteos, los hijos de él, eteos. Y yo soy hebreo. Ellos tienen cementerio, yo no tengo. Pero el ser extranjero no lo cohibió. Él le habló a los hijos de él, y les pidió heredad, o sea, tierra para sepultar a sus muertas. Y cuando él hizo la petición, dice el versículo 5, y respondieron los hijos de él a Abraham, y le dijeron, aquí hay una enseñanza muy linda, y es que los hijos de él, siendo eteos, y no siendo hebreos, escucharon el dolor de Abraham. Oyeron a Abraham. El dolor de la gente hay que oírlo, hay que escucharlo. Y los hijos de él, eteos, escucharon el dolor de Abraham, y escucharon sus palabras. Y después que Abraham terminó de hablar, y les pidió heredad, dice que ellos respondieron. Los hijos de él respondieron a Abraham, y le dijeron, ¿qué le dijeron? Le dijeron, óyenos, Señor, Señor nuestro. Los respetaban. Los respetaban, y lo llamaron Señor nuestro. Le hablaron con respeto. Y le dijeron, Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eres un príncipe. Lo que hablábamos al inicio. Conocer la identidad, reconocer la persona. Qué importante. Dijeron, Eres un príncipe de Dios entre nosotros. No eres un príncipe mundano, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eres un príncipe. Ellos lo tienen en estima. Aunque Abraham se sentía extranjero y forastero, para ellos no eran extranjeros y forasteros. Para ellos era un príncipe de Dios entre ellos. Y fíjense lo que dicen. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerte. Y me gusta, me gusta esta frase. Porque ellos le dicen príncipe, y luego le dicen lo mejor de los sepulcros. Qué hermoso es saber que a un príncipe se le da lo mejor. Hay naciones como República Dominicana, he oído decir que a los grandes siervos del Señor y a todo hombre de Dios que se dedica a hacer la obra misionera para los dominicanos son llamados príncipes. Príncipes de Dios, les dicen. Y he tenido la oportunidad de compartir con algunos dominicanos y lo llaman príncipes de Dios. Y es lindo. Príncipes de Dios. Porque somos príncipes. ¿Se acuerdan cuando mataron a los familiares de Gedeón? Y Gedeón le preguntó a los tipos que lo mataron, ¿cómo eran los tipos que ustedes mataron? Y dijeron, como tú, tenían cara de príncipe. Tenemos que tener cara de príncipe. Y estos eran príncipes. Ahora, miren lo hermoso. Es que ellos le dicen príncipe y luego le dicen lo mejor de los sepulcros. Es que si tu pastor es un príncipe, tienes que darle lo mejor. Si el padre de esta obra, como es el hermano fuerte, es un príncipe, tenemos que darle lo mejor. Si el que está al frente de la iglesia es un príncipe, porque es un pastor, es un príncipe, pues hay que darle lo mejor. Para un príncipe siempre lo mejor. Y ellos dijeron, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Toma lo mejor de los sepulcros. No es que es un príncipe y le damos lo que no sirve. No es que es un príncipe y le damos por allá si sobra. No, no. Es un príncipe y se le da lo mejor. Le dan lo mejor. Lo mejor de nuestro sepulcro. Y luego dice, dice aquí, ninguno, ninguno de nosotros te negará su sepulcro. A un príncipe no se le niega. A un príncipe no se le dice no. Así que no se niega a ir a la concentración. A un príncipe no se le dice no. No, se le da lo mejor. Y ellos le están dando lo mejor a Abraham. Tremenda enseñanza encontramos aquí. A Abraham es reconocido como un príncipe de Dios y ellos le ofrecen el mejor sepulcro. Pero aquí hay algo muy lindo y es que Abraham, esta es una enseñanza para aquellos que quizás en un momento de la vida han perdido un familiar o han perdido a su esposa. La esposa de Abraham murió Sara de 127 años y Abraham está honrando el cuerpo muerto de su esposa. Eso no es malo. Él la quiere sepultar en un sepulcro digno. Eso no es malo. Hay gente que apenas se muere la esposa y se olvidan de todo. Pero en el caso de Abraham, él quiere darle la mejor sepultura. quiere darle lo mejor a su esposa. Eso no es malo. ¿Se acuerdan de Nehemiah? ¿Qué fue lo que llevó Nehemiah a trabajar en Jerusalén? No fue que preguntó y encontró que los muros estaban derribados, pero que el sepulcro de sus antepasados estaban abandonados, enmontados. Yo no estoy diciendo que tiene que ir todos los meses al cementerio a pedir la bendición, a hablar con los muertos, Señor, reprenda al diablo. Pero si es digno de una buena sepultura, de una buena urna, así sea para meter el carapacho del alma, pero una buena sepultura. ¿Qué triste es que un creyente muera y hay que recoger plata para comprar el pedacito de tierra y para comprarle la urna? En el caso de Abarán, Sara murió y la entierran con dignidad. La mejor sepultura y cuando usted vea esta historia completa va a encontrar que Abarán hizo la inversión por comprar la mejor heredad para que fuese sepultada su esposa, tuviese un entierro digno. Porque la Biblia nos enseña de los entierros dignos. Cuando Goliath, escúchame esto, cuando Goliath, cuando Goliath le dijo a David daré tu carne a las aves de los cielos. ¿Sabes lo que está diciendo Goliath? Tú no mereces ni tener un entierro digno. Tu carne se la coman las aves. ¿Por qué? Porque era digno sepultar un cuerpo y sepultarlo en lo mejor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!